Hoy en la vida de Alexis Analiza el faraón El faraón Faraón por aquí Faraón por allá Bueno, tampoco es que me hayan pedido 200 personas que analice el faraón Sí han sido dos personas Así que gracias a Sebastián Y gracias a Max por recomendarme El artista de hoy Así que, faraón Love Shady, analizando desde ahora A su salud ¡Comenzamos! Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio Lo olvidé, me faltó prender las luces Dice que lo barato sale caro Y esto no es la excepción Así que tengan cuidado, se van a pedir por Witch Este control se va pa' la calle No va a haber más luces LED por ahora Por cierto, antes de comenzar a analizar No se olviden de suscribirse Darle like Activar la campanita de notificaciones Para que sepan qué día subo videos Y sobre todo, disfruten el video Que este video es para ustedes Pues, compadres y comadres Ahora sí, analizamos a Love Shady Y quizás algunos se estarán preguntando ¿Y quién es el faraón Love Shady? Pues, quédate que lo sabrás A grandes rasgos diré que Jesús William Más conocido como el faraón Love Shady Es un trapero peruano El cual se hizo famoso gracias a sus canciones Como Soy Guapo Por el asterisco Duró dos horas Sin condón Y el famoso Oh, me vengo Todas las que he mencionado Son singles O sea, canciones sueltas Aunque él ha dicho Que para el 2021 Sale su primer álbum Y te estarás preguntando ¿Y cómo así se dio a conocer? Pues por las letras Y no amigos Sus letras no son para nada Family friendly Así que no podré analizar A gran profundidad Esas líricas Pero lo que sí puedo analizar Es la fama del faraón Y no es que no lo analice Porque no quisiera Sino que por lo que dice el faraón El cual es más 18 Y si el video me lo marcan Con restricción de edad Pues me voy al carajo Como información personal No tenemos mucho Solo su nombre Y de dónde es Que es de la república Independiente de Arequipa Así que a mis amigos arequipeños Les mando un gran abrazo Y un gran saludo Que muy pronto Estaré por allá Por los Arequipas Vlogueando Así que espérenme Quiero ir Así que COVID Venir a por mí Pero con la cara Destapada Hijos de puta El nombre de faraón Love Shady Se debe a la separación De su nombre artístico Faraón es debido a que Él se siente como un líder Love Que es el amor que tiene Hacia las mujeres Y Shady Es por la locura extrema Que tiene el cantante El cantante arequipeño Menciona a Debbie Yankee Eminem Marilyn Manson Como artistas Que lo han influenciado En su carrera Por otro lado Sus fans son llamados Hibrido Gang Debido a que Love Shady Tiene fans de todos los géneros Metaleros Rockeros Chicheros Cacheros Ah no Eso no Faraón los llama así Porque todos son bienvenidos Sea de los gustos que sea Y en lo personal Está bien No hay que juzgar a alguien Por sus gustos Que a las finales El que juzga por juzgar Es un tremendo idiota Pero mano Esa no es carrera Esas son huevadas Ya llegó este huevón La vez pasada Se quedó callado Cuando hice el análisis De una vez Que si aún no lo has visto Pues en la parte de acá Estará apareciendo El sensual análisis Del videoclip Una vez De Bad Bunny Que está muy bonito Por cierto Ya Alexis Ya no te molestes Arriba el punk Vamos punk Dale punk Dale 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 Pi 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 Dale Quizás algunos se pregunten ¿Y por qué el faraón es conocido En el mundo del trap? Pues uno de los responsables Sea L.A. El Dominio O John Z El cual son traperos ya conocidos Que colaboraron en la canción Panocha Remix Además de Kid Keo Y Nicky Nicole Esto no significa Que gracias a ellos El faraón Este donde esté Pues el faraón Es conocido Gracias a las redes sociales Jesús cuenta Que no ha pagado por promoción Más bien La misma gente Lo ha promocionado Y pues podemos ver Que en internet Hay millones de memes Del faraón Y a esto sumenle Las letras picantes Que él tiene Pues ayuda un montón Y esto ha hecho Que el arequipeño Sea reconocido Sus letras Son muy explícitas En si el trap Es explícito Pero lo del faraón Es más aún Es más Las canciones del faraón Me recuerda A un grupo de Chongo rock peruano Llamado Chabelos Quiero cogerte De patas al hombro Lamerte el Ortega Clavarte la guasa Me encanta tu pandocha Y tus tetas Cuando bailas tuerca Dicen casi lo mismo Solo que usando Otros términos A Chabelo lo siento Más hard Que el faraón No obstante La idea principal Es en la locura Por una chica Sebastián en el comentario Mencionó que tanto Las canciones De reggaetón actual Como las del faraón Son similares Y a decir verdad Tiene razón mi causa Así que vamos A analizar Tanto la canción De Bad Bunny Como la canción Del faraón Es casi lo mismo Solo que el faraón Lo dice De manera explícita El cual El personaje Que el maneja Es más suelta Faraón va más allá Esto hace que la gente Lo tome con humor Y si la idea Del artista Es esta Pues que siga En cambio Si uno se lo toma En serio Pues generará rechazo En las personas Más aún Como está la sociedad Actualmente Hay que ir Con mucho cuidado En lo personal No me gusta el trap No obstante El rock Si Me vacila chabelos Obviamente Cuando los escucho Lo tomo con humor No le voy a decir A alguien que recién Conozca Shakira Te miro y se me estira ¿Entienden? Lo tomo con humor Obviamente Las personas que no Pues las cancela Y siento que el faraón Con lo que hace Pues anima a la gente A escuchar su música Y a esto Súmale la vestimenta Del faraón O sea ¿Quién en la vida Se pone Un colador en el cuello O un CD? Solo el faraón lo hace Y para mí Creo que lo hace Porque quiere ir más allá Que los traperos Que se ponen Joyas Diamantes Cosas de oro Plata Ya saben Para hacer Los chicos malos Pero el faraón Como que se pone Desde un CD Un colador Incluso he visto Una estrella gigante No sé si lo hace Para odiar O lo hace Por querer hacerlo Que se yo Lo que he notado En las entrevistas Que le han hecho Es que él siempre destaca El consentimiento De la otra persona Cuando le preguntan Acerca del sexo Se le puede hacer El amor bien rico Con el consentimiento De ella Experimentar eso Que lo hagan Y lo disfruten Con mucho amor En eso yo me baso Siempre con el consentimiento De ambas partes Es decir Es decir que el faraón Sabe a lo que se está Exponiendo No creo que en su vida Cotidiana Se exprese igual Que sus canciones Esperemos que no Prácticamente el faraón Es el bananero del trap ¿Y por qué? Porque YouTube Les pone restricción De edad A ambos Y tanto el bananero Como el faraón Hablan de sexualidad El bananero señaló En una entrevista Con Filo News Que lo que él hace Es humor La entrevista completa La puedes encontrar Debajo en la descripción Al igual que las del faraón En conclusión El faraón puede gustar a muchos Y disgustar a los demás Es cuestión de cada persona En lo personal veo al faraón Como un personaje Que destaca mucho La sexualidad femenina Al igual que el trap O el reggaetón No obstante Jesús Va más allá Siendo una persona explícita El cual muchos No se arriesgan Debido a que pueden quedar Cancelados Y claro Sin una red social Como hoy en día Te cancela Es muy difícil Seguir adelante He tratado de ver Más al personaje Que a la vida privada Del faraón No me interesa Si han peleado El ex productor El faraón Trato de analizar Un poco más Al artista O canciones Espero que les haya Gustado el video Ya saben Dele like Compartan Activen la campanita De notificaciones Para que sepan Que día subo videos Aunque ya saben Que todos los domingos Son de gaming estéreo Sigan en mis redes sociales Que estarán apareciendo Por aquí O si no Debajo En la descripción Ya saben Que todos los lunes Me pueden encontrar En facebook A partir de las 7 de la noche En las transmisiones Y los demás días Me pueden encontrar En mi canal En mi canal de twitch Y también Debajo En la descripción Les estaré dejando Una playlist Con todas las canciones Que he analizado Hasta el día de hoy Y un saludo A Gilme Ricardo Y Nicole Muchísimas gracias Muchachos Por comentar El último video Que he analizado Que es de una vez Que si aún No lo has visto Pues en la parte de acá Estará apareciendo Así que muchas gracias Muchachos Les mando Un gran abrazo Y si deseas Un análisis O un saludo Dímelo debajo En los comentarios O si no En mis redes sociales Y me despido Con un rock Piña y pollo Cuídense mucho Les mando Un gran abrazo Y nos vemos La próxima semana Adiós gafillos Cuídense Bueno pues Perdí nuevamente Felicidades a los Que han llegado Hasta acá Y si quieren Un análisis De rock O de punk Pues dígamelo a mí Que yo le digo A mi primo Si no Si gusta que yo Les haga Pues normal Yo los puedo hacer Yo también sé de música No soy quedado Así que Dígamelo nomás Que mi primo Puro reggaetón Trap Conmigo no va a ser Trap ni reggaetón Y como dice mi primo Manzana Rock 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 dice No Rock Manzana y Polla No Es rock ¿Cómo era? Rock Piña Y Pollo Adiós muchachos Y A WONDERPUNK Vamos punk